La policía de extranjería ¡Llámen a la policía! ¡Llámen a la policía! No puede... Él tiene... No soy un paisajero, ¿por qué te puede asesinar? Él puede transitar libremente, está violando su derecho, señor, haga algo. No. Por favor, no cumplir con la discusión. Usted está violando los derechos. No. Tienes una orden de salida, ya. ¿Tienes conocimiento? No, la policía de extranjería tiene conocimiento de por qué no puede ejecutar esa orden. ¿O no? Él sabe, señor. Tranquilo. Tranquilo, va. Dios mío, pobrecito. Igual te lo van a llevar, pobrecito. ¡Mirá cómo me arrancaron los pelos! ¡Mirá cómo me arrancaron los pelos! ¡Mirá cómo me arrancaron los pelos! ¡Mirá que está haciendo la policía! tienen las llaves de mi casa ¿a qué vos quieres que entre? por favor llámenle a la policía están tirando mi gente lo quiere sacar a las puertas es legal Dios mío pero por qué no se va ¡Háganle algo! ¡Abusivos! 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 ¡Háganle algo, por favor! ¡Por favor! ¡Llámenle a la policía! ¡Está tirando todo el hecho que también mi gente lo quieren sacar a las puertas, ¡llegar! ¡Dios mío! Pero por qué no se va ¡Dios mío! ¡No! ¡Torque! ¡Llámenle a la policía! ¡Gracias!